¡Gracias! Sí, lo están grabando Continuamos, es parte de la rutina Es parte de la rutina Es la rutina de Cancún Pero bueno, para no quitarles más tiempo Y también darle tiempo a los protagonistas de este anuncio Les doy oficialmente la bienvenida a esta firma de convenio Para la entrega de orejas, una colaboración Entre el Tecnológico Universitario Cancún Y el Club Rotario Cancún conmemorativo Se va a hacer un importante anuncio Nos van a dar los detalles Y quiero presentar a los que están presentes aquí en la mesa del principio Comienzo de su izquierda a la derecha Está Itzel Pedro Zaybarra Presidenta de Imagen Pública del Club Rotario Muchas gracias Itzel También, gracias Después está justo el rector De el Tecnológico Universitario Cancún El maestro Luis Enrique Araja También está con nosotros Jesús Ordaz Campos Presidente del Club Rotario conmemorativo Cancún Gracias Bienvenido de nuevo Y también está con nosotros Edna Arlet Presidenta del Comité de Proyectos de Servicio Club Rotario Cancún Así que, sin más preámbulo Le cedo la palabra a Jesús Ordaz Presidente del Club Rotario Cancún Sí, muchas gracias Bien, pues muchas gracias a todos ustedes Por haber venido Hicimos esta rueda de prensa Con la premura que se tiene Porque próximamente comienzan las clases El curso escolar 324 Y es importante que los chicos o las personas Que necesiten estas becas Pues sepan para inscribirse Antes que nada, quiero agradecer al maestro Luis Enrique Arana Ortega En primer lugar, esa decisión Esa buena forma que tuvo para auxiliarnos estas becas Profesor, realmente necesitamos más gente como tú Que se sume a las buenas causas Así que para nosotros es un orgullo Recibir estas becas Ya hubo un evento donde oficialmente no las entregaste Y ahora, bien, queremos anunciar a la sociedad Cómo se van a entregar estas becas La idea es que personas que dejaron de estudiar Por algún motivo, principalmente el económico Pues tengan la oportunidad de acercarse a Rotarios Les daremos un teléfono Y la forma de cómo vamos a trabajar Para que con una carta que les demos Después de ver los promedios Y de ver su situación económica Puedan asistir a inscribirse Al Tecnológico Universitario de Cancún Va a ser el filtro normal Creo que cualquiera puede tener ese acceso Mientras tengan un buen promedio Y se sepa o se vea La posibilidad de que no pudieron terminar Sus estudios por falta de recursos económicos Les informo La universidad nos donó 200 becas ¿Cómo van a estar repartidas? 100 de estas becas van a ser entregadas A la presidenta municipal de Cancún Para que a su vez Ella las entregue a la policía municipal Nosotros reiteramos mucho El que los buenos policías educados Pues nos traten mejor Y muchos de ellos No tienen la facilidad de terminar una carrera Bueno, aquí tenemos la forma De cómo podemos ayudar A 100 policías Para que culminen una carrera Las becas van a venir al 85% Que quiere decir Que van a pagar muy poquito mensualmente Por el pago de sus colegiaturas Estoy hablando de un promedio de 250, 300 pesos por mes Es nada Con esto van a poder culminar su carrera También va a haber excepciones Si el policía Llega a fallar Porque no estudió bien Y baja su promedio de 9 La cuota va a ser mayor Se trata de que esto sea un incentivo Entonces Yo voy a tratar de buscar Pagar menos Si me preocupo por estudiar más Por presentar bien mis exámenes Entonces Esa es la metodología que vamos a llevar Con la policía Ustedes sabrán en su momento Creo, no sé si va a ser Creo que el 14 de agosto Del 14 al 19 Se va a hacer ese evento en el ayuntamiento Por el cual están todos ustedes invitados Por la presidenta municipal Para entregar esas becas Pero hoy Queremos anunciar De las otras 100 becas Que pueden ser Utilizadas Adquiridas Por la comunidad De Cancún Esto es en apoyo A la educación Sabemos que es la única manera De salir adelante Siendo Estando Preparados En la vida No hay otra Y esta es la aportación Que hace Tanto el tecnológico Universitario Como Rotarios El grupo memorativo Preocupado Por la educación Es una de nuestras Avenidas importantes En Rotary La educación Así que vamos a cumplir Con esto Durante este año Y Pues con el apoyo De ustedes Que puedan Informar A la gente Que se acerque A Rotarios A nuestro club Para que puedan Tener Estas becas Porque ¿Cuándo comienzan Las clases En septiembre? Comenzamos Arrancamos En septiembre Tenemos escasamente Un mes Para que Presente En sus documentos Se apresone En el Tecnológico Y Ya puedan Quedar inscritos Así que por eso Es que hicimos Con esta Premura Esta reunión Voy a cederle El micrófono A mi buen amigo El profesor Luis Enrique Gracias Gracias Jesús Pues Amigos De los medios Sociedades En general Y Y a toda La gente Que vea Esta nota Para nosotros El club Rotario Siempre ha significado Algo de ayuda A la sociedad A los que menos Tienen Y Y a la gente En general ¿No? Nosotros Como Tecnológico Universitario De Cancún Estamos en Cancún Y queremos Apoyar A nuestra gente De Cancún También ¿Por qué? Porque Con educación Hacemos más grande A nuestro país A nuestro estado A nuestra ciudad Y eso es lo que Queremos colaborar Como parte social De que estamos aquí En esta linda ciudad En este lindo estado Que tanto nos ha dado A todos Que estamos aquí Entonces tenemos Que preservar Pero también Hay que contribuir A la sociedad Y nosotros Somos una institución Educativa Que hemos llegado A Cancún A contribuir A que tengamos Chicos Profesionistas Que de alguna manera Le demos ese servicio De calidad Atención A todos los que llegan Tanto en el turismo Como a la gente Que nos rodea ¿Por qué no Transformar Con educación? Nosotros Esa es nuestra pasión Desde ese 23 años Yo he dirigido Varias universidades Y hoy En que Tecnológico Universitario Cancún Me da la oportunidad De dar becas A la sociedad Y a esos Policías Que tanto necesitan También Terminar una carrera Sentirse orgullosos De ser un policía Que nos cuida Pero con una Profesionalización ¿Sí? ¿Por qué no El abogado Estudiar leyes? El policía Estudiar leyes ¿Por qué? Porque así va a saber Más De lo que nos están Tratando De impunificar Las autoridades ¿Por qué no Estudiar criminalística Y criminología? ¿Por qué no Estudiar psicología? Pedagogía Todas las carreras Van De cierta formación Al ser humano Como profesionista Pero No quitarle Esa Gran Gran Inducción De terminar una carrera Y poder decirle A lo mejor A sus hijos A su familia A sus papás Aquí está Mi título De licenciado En X Nos cambia Un título Profesional Nos cambia Socialmente Culturalmente Económicamente Y de todas formas Que queramos verlo Siempre nos va a cambiar No es lo mismo Ser Pepe López A ser el licenciado José López Sí, sí, sí De verdad Es algo que tenemos Que ir cultivando Es algo que tenemos Que ayudar A los que menos Pueden terminar una carrera Ayudar a culminar Este sueño Porque es un gran sueño Para los que terminan Una carrera Entonces Estamos contribuyendo Ese es nuestro Granito de arena Para Cancún Para la sociedad En general Para Rotario Y para todos Los que estamos acá No Dejo de agradecerle A nuestra Gobernadora La señora Mara Todo el apoyo Cuidado del Tecnológico Universitario Cancún A nuestra alcaldesa A la señora Pati También Siempre ha estado Ahí apoyándonos Con diversos programas Nos están apoyando Y a las autoridades En general Nuestro mismo Secretario de Educación El maestro Borosica También Siempre ha estado Al CNS De que estamos cumpliendo Ciertas normativas Como institución Privada Y es así Como les damos Las gracias a todos Y esperemos Que esto sea Un pequeño Granito de arena Para cambiar A nuestra sociedad Muchas gracias Y ahí están las becas Y existen Otros programas De becas Dentro de la universidad Hay becas deportivas Hay becas Simplemente Por estar Estudios socioeconómicos Si la gente Se acerca Les vamos a dar becas Tenemos una matrícula Cerca de 2000 Adultos ahorita Y no me lo van a preguntar Y ni me lo van a creer Pero de esos 2000 Casi 1500 Están becados En un país Entonces podemos hablar De que estamos haciendo Las cosas Lo que viene De administración pública Si Estamos haciendo Un diplomado Que por ahí Nos pidieron Ciertas autoridades Y es un diplomado En administración pública Buenísimo Tocando Los ramos 033 026 Etcétera Etcétera A donde Los funcionales Se van a poder preparar Realmente En eso Y hasta La gente de la sociedad Para poder preguntar Oye ¿Dónde invertiste Desde el ramo 033? ¿Dónde invertiste Este recurso Que te llegó Federal o estatal? Entonces Eso es lo que estamos Haciendo Estamos contribuyendo Siempre Siempre A la vanguardia Por la educación Y bueno La pasión que tenemos Es la educación Así que Siempre vamos a estar Inmersos En cualquier actividad Que se desarrolle En pro De la sociedad De nuestro estado De nuestra ciudad Y de nuestro país Y solamente Con la educación Podemos cambiar A nuestro país Muchas gracias Y estamos para servirles Muchas gracias Un fuerte aplauso Por favor A la profesioner Que hizo este esfuerzo Imagínense Si Otras escuelas Se suman A esto Si le apostamos Todos A eso Y no porque La cuestión De no es que En tal universidad Entrega porque No tiene alumnos Ya vimos la matrícula Que tiene de alumnos Muchísimo Aquí De lo que se trata Es que todos Como mexicanos Apoyemos Como empresarios Demos algo más Créanme Que si se acercan A Rotarios Nosotros vamos a ver Que esto funciona Y que si Llega A las personas Que tiene que llegar Y haremos Otras entrevistas Para que vean Esos chicos Nos dirán Como ya inscritos Están dentro Del colegio Y veamos Su calidad de vida Cómo van Y cómo van Ya dentro De la universidad Sería muy interesante Que después Hagamos otra reunión Con ustedes Y veamos Esos testimonios De los chicos Eso queda En una promesa Que lo vamos a cumplir Voy a pasar El micro Con la exced Que es nuestra presidenta De imagen Pública De una Conmoral Gracias Gracias Presidente Gracias a todos Los amigos De los medios De comunicación Que como siempre Atienden a estas Convocatorias Que como bien Lo comentaban Nuestro presidente Y el maestro Luis El hecho El hecho De nosotros Poder Desde la parte De la sociedad Civil Como instituciones De educación Privada Como parte Nosotros De una Organización A nivel Internacional Que no Que no Tiene 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 De lucro Como lo es Rota International Con más de 1.200.000 Socios Alrededor De todo El mundo Y que resalta Entre sus habilidades El servicio Precisamente Lo que es El tema De la Educación Sabemos Que una Sociedad Preparada Una sociedad Que realmente Pueda tener Estas herramientas Que permitan Tener un mayor Conocimiento Una mayor Ahora sí Que una mayor Perspectiva De una vida Futura De una visión Diferente Muchos de los chicos Que estudian En una carrera Universitaria Sobre todo En instituciones Como las que Habían Han tenido El grupo Tecnológico Universitario Abrir en Cancún Que está Muy enfocada A zonas Donde la educación Quizá podría ser Es trasladarme Del donde vivo Hasta una zona De la universidad Que me genera Un costo extra Que me genera Un gasto Que no tengo Porque muchas familias La realidad es que O comen No estudian Entonces Muchos de estas personas Que están teniendo La oportunidad De prepararse A un nivel Bachillerato A un nivel Licenciatura Continuar Después de su licenciatura Con una maestría Con un doctorado Es quizá La primera persona De toda su familia En muchas generaciones Que está dando El paso De atreverse A romper Con un esquema Donde le decían No es posible Que tú puedas estudiar Hoy por hoy El hecho de que podamos Tener estas alianzas Estratégicas Con instituciones Que se suman Con buena voluntad Y obviamente Con generar Este impacto Social positivo Para poder hacer De este mundo Un mejor lugar Para todos y cada uno De los que vivimos En él Para Rotary International Y para nosotros Como que un Rotary En Cancún Conmemorativo Es de verdad Un gran logro Y sobre todo Una gran satisfacción Poder darles a conocer A todos ustedes Como medios Y también A la sociedad Que los sigue A través de sus páginas A través de todos Los medios Que ustedes Llevan a cabo Pues evidentemente Sus ruedas de prensa Sus informativos Sus boletines Gracias por sumarse A dar a conocer Estas acciones Porque solamente De manera conjunta Y generando Un trabajo en equipo Que pueda lograr Permear De manera positiva A la sociedad Es que vamos a poder Tener un México mejor Un México más competitivo Pero sobre todo Un México Que rompa Con todos los estereotipos Y con todos Los tabús De que la educación Solamente privilegia A unos cuantos Entonces El hecho de poder Contar con esta alianza Y entregar Estas décadas Que pues obviamente Como ustedes lo han escuchado Van algunas Para el sector público Fundamental El tema también De la alianza Entre sociedad civil A autoridades Y sobre todo Nuevamente Lo repetimos Seguir impulsando A la sociedad A que ellos Puedan tener Estas oportunidades Que muchas veces Les son negadas Es realmente Dar un paso Al futuro Con esa visión De cambio Así que agradecemos Todos y cada uno De los esfuerzos De manera directa E indirecta Que se hacen Para poder seguir Haciendo De este mundo Un mejor lugar Para todos Muchas gracias Muchas gracias Antes de continuar Me gustaría presentar Eugenia Guadalupe Salazar Secretaria del Club Otrario Sexta Consejo Conmemorativo Muchísimas gracias De este lado También nos acompaña Valeria Solosa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y también Un aplauso Si no No vamos a comer Van Dalí Romero Presidente De la Administración También nos acompaña Muchas gracias Bien Y pues yo creo Que si entramos Ya a las preguntas Y respuestas Estaría bien ¿Les parece? Bien En nuestro Comité De Educación Dentro del Club Llevamos un tema En primer lugar Que se acerquen A nosotros Vamos a checar A la persona De situación Económica Se encuentra Sus calificaciones Y si cumple Con los requisitos De todo lo que Le van a pedir En la escuela Una vez Que esto suceda Se le va a dar Una carta Por parte Del Club Conmemorativo Que llevará Al tecnológico ¿No? Para que Se pueda inscribir Y ahí ellos Nos dirán Si Si está aceptado O no Nosotros vamos a hacer Como un filtro Nada más ¿No? Un simple filtro Es importante Mencionar Que para poder Acceder A un nivel De educación Superior O al que Continúa Si tengan Que presentar Su certificado Anterior ¿Por qué? Porque si no Podemos caer En una violación De ciclos Entonces Como todo Está reglamentado Por la Secretaría De educación De educación Pública Porque los Reboes Que tenemos Son federales No son estatales Por eso Cuando dicen Hay el TUC Su reboe No aparece En el Estado Es que somos Federales Nosotros por eso Tenemos 14 Planteles En toda la República Porque nuestros Reboes Son federales Pertenecemos A la Federación Pero esto No quiere decir Que no se cumpla Con un certificado De término Del bachillerato O de la secundaria Si es para bachillerato Abierto De adultos Que tenemos No es un bachillerato Escolarizado Es un bachillerato Para adultos Que se hacen Seis meses Después de esto Tiene que concluir Su trámite Con el acta De nacimiento Su CUR Un comprobante De auxilio Un resultado De análisis Diagnóstico Que todo el mundo Ahora le pide Para saber Si hay algún tipo De sangre distinto Si hay alguna alergia Si hay alguna enfermedad Crónica Nosotros estamos Preparados Con el área De salud Que tenemos Y aparte Con la gente Que tenemos De las brigadas Que tenemos Dentro de la universidad ¿Vale? ¿Aquí estamos? ¿Para entregarlo? Bueno Comenzamos el ciclo El 9 de septiembre Entonces Puede ser Hasta antes Del mismo 9 de septiembre Para incluirlos En los cursos De inducción Y tengan ya Su aula designada Y tengan Sus horarios Todo completo Estén en plataforma Porque Tecnológico Universitario Cancún Utiliza una plataforma Que se llama Academia Para trabajar Con todos los alumnos ¿Sí? Hola, buenos días Omar Romero Yo quiero decirlo En el caso De las fecas A los elementos Policiales ¿Serán para los policías O para los hijos De? No Para los policías O sea Ahí tenemos un tema Muy especial Que le dijimos A la presidenta Municipal No queremos Que estas becas Las adquiera El personal Administrativo Ni hijos De policías Queremos que sean Los policías Porque son los que Nos cuidan Si no tenemos A un personal Capacitado Preparado ¿Cómo vamos A pensar Que nos van A cuidar? Entonces Estamos apostando A que ellos Sean preparados Muchos de ellos Y lo vuelvo a repetir Y estos son remedios Si están capacitados Me ha tocado De muy buenos elementos Pero también Me ha tocado De elementos Que les falta eso La educación Ahí es donde Nosotros estamos apostando Ahí es donde Empezamos a platicar Con el profesor Luis Enrique La necesidad De poder Atender Esas causas Con los policías Si me puedo En este lado Creo que me dijo La oferta académica Que tiene Tecnológico ¿Cómo va a ser El plan de estudio? ¿Por qué Nos puede tratar 24 por 24? ¿A qué va a descansar? ¿Cuándo va a estudiar? ¿Y a veces nada? Ok Mira Para eso Tenemos que regular El plan De cómo van a Hacer los grupos Si hay determinados Grupos Ya de policías Si tenemos un grupo De 15 Por donde decir Que van a estudiar Derecho Ok Ese grupo Tendremos que hacerle Un plan específico Un traje a la medida ¿Cómo lo quieren? ¿Virtual? ¿Lo quieren presencial? ¿Lo quieren semipresencial? ¿Cómo lo necesitan? Nosotros nos vamos a adecuar A las necesidades Del grupo Porque sabemos Específicamente Que tienen horarios Muy Muy distintos A los de la gente Normal Entonces Nos vamos a adecuar Y si por ejemplo La academia de policía Me dice Yo acá tengo un aula Nosotros Transladaremos A los docentes Si son presenciales A esa aula Para que les den Las clases En el horario Que ellos requieran Si va a ser virtual Si va a ser virtual Nosotros vamos a incluirnos En la plataforma virtual Que tenemos Academia Y ahí podrán tomar Todas sus sesiones Si necesitan ser virtual Y presencial Lo vamos a hacer De un modelo mixto Va a haber clases De forma presencial Y forma virtual Pero tenemos que acomodar Los grupos Que nos designen Para qué carreras Van a hacer Dentro de la oferta educativa Que cuenta Tecnológica Universitario de Cancún Son 10 licenciaturas Y 4 maestrías Y un doctorado Más el bachillerato Para adultos Entonces De toda esa oferta Tenemos psicología Tenemos derecho Tenemos criminología Tenemos arquitectura Tenemos ingeniería en sistemas Tenemos mercadotecnia Administración Administración de empresas turísticas Contaguría Entonces De todas esas carreras Ellos van a poder escoger La que sea más adecuada Para su perfil Ok Lógicamente Nosotros también Tenemos un test Vocacional Que se lo vamos a proporcionar El día que tengamos La reunión Con la alcaldesa Y con la gente De la policía Para que ellos Designen sus habilidades Y puedan decir Ah Yo me inclino más Hacia el derecho ¿Por qué? Porque ese es mi rango Ok Yo me inclino más Hacia la pedagogía Porque a lo mejor La enseñanza O la elaboración De programas Para enseñanza Solo que se me da Pero tenemos que hacer Todo un proceso Para poder determinar Hacia qué grupos Se van a integrar Ok ¿Quedó resuelta la pregunta? Perfecto ¿Alguna otra duda? Pregunta? Era la cita Que con estos cursos Vayamos a tener Mejor seguridad Con los turistas Que están matando En el que nos vivimos En los últimos años En los últimos años En el centro Ahora vemos Una más De ventura En el patio verde La pena Que traigan más En los lugares En los lugares Cuando llegamos Y la verdad Este instituto En el que nos vivimos En el último año Somos cinco Somos cinco Sí te voy a decir algo Nosotros sí Estamos apostando Por la educación O sea Ya garantizar Si ellos Con esto van a cambiar Pues sí va a ser Un poco difícil Porque no está En nosotros Yo creo que lo más importante Aquí es Tratar de hacer Y dar algo A no darlo Aquí estamos haciendo Un esfuerzo Todos los que ven aquí Para unirnos No nos lleva el dinero Ni nos mueve Ninguna otra situación Ni siquiera política Sino Si tú fuiste Rotary Debes de saber Que una de las bases Simple y sencillamente Si tratamos de hacer Algo Estamos tratando De cambiar al mundo Un poquito Y ese poquito Se va a ver reflejado En más acciones Y más gente Que se sume Pero qué bueno Es tratar de hacer algo A no hacerlo Entonces nosotros No te podemos garantizar Pero yo siento Y tengo el convencimiento De que Entre más apoyos Tú le puedas dar A una persona Más recursos Creo que esa persona Va a entender Y nos va a atender Vamos a ver Qué sucede Vamos a estar ahí Club Rotarios El tecnológico Con el esfuerzo Vamos a estar tratando De luchar Por eso les digo Que en próximas ocasiones Ya cuando los chicos Estén en el tecnológico Estudiando Ahora vamos a hacer Otra rueda de prensa Para preguntarles Qué cambio de vida Han tenido Si les van a pagar más Por ejemplo A los policías Porque están terminando Una carrera Que yo creo que sí Debe ser ese premio Pero esto va a ser Conforme se vaya dando Aquí estamos haciendo El primer esfuerzo De ahí Los demás tienen que seguir Si gustan Eso es lo que nosotros Hacemos como sociedad Y como Rodarios que somos Muchas gracias Lo que sí puedo garantizarte Es que vamos a profesionalizar A la gente Que esté con nosotros En servicio En atención En conocimiento De las mismas leyes De los que agarren La licenciatura de derechos De los que agarren La licenciatura de administración Que puedo asegurar Que van a poder Saber y leer Y interpretar Un estado financiero Un EBITDA O qué está pasando Con recursos Que le llegan A la misma policía O sea Sí vamos a profesionalizar Educar Me cuesta mucho trabajo Garantizarte Que vamos a educar Porque la educación La llevamos Desde la casa Y las escuelas No educamos Así es Las escuelas Formamos Solamente A la gente Entonces Eso sí es importante Muchas gracias ¿Ustedes Algo Bueno ¿Cuántos Policías Necesitan O que quieran Se relacionados Porque Si bien Actualmente Se decide Bachillerato Antes Que era Segunda Ya En cabrera O cabrera Trunca ¿Qué es el número De policías Que no Fueron Sí Fíjate que ese Dato Que no Darnos La presidenta Municipal Está en el Son Como esto Se fue Dado Antes De una Planeación Ya comienza El próximo Ciclo Escolar Nosotros Como club Decidimos Entregarlo A los policías Porque bien Estas becas Se pudieron haber Dado a la sociedad Como estas Cien becas Pudieron haber sido Las docientas Entonces Se hizo un acercamiento Con la presidenta Se le comentó Esto Y estaban Con el cambio De mandos Entonces Pedimos La estadística No nos las han entregado Pero bueno Cien becas Son muy buenas Nadie En la historia De este bellísimo lugar Ha entregado Tantas becas Es la primera vez Que se ve esto Por parte de Una escuela Un empresario Con estas ganas Y un club Que tenga Reciba Doscientas becas Es la primera vez Entonces Si hay pequeñas fallas Pues si Pedimos una disculpa Pero créanme Esas cien becas Vienen a aliviar Muchísimo Ya a partir de hoy Ustedes nos hicieron Favor De creernos Vamos a dar Un teléfono Para que nos hagan Favor De darlo A la sociedad Nos llamen Y el comité De educación Del club Va a hacer El filtro Antes de llegar A la universidad O sea Podrán llamar Doscientas Trescientas personas Vamos a ver Quien si merece Esa beca Y Trabajante ¿Alguna otra ¿Alguna otra pregunta? ¿El número telefónico? Sí Perdón Perdón Lo que sí vamos a hacer Con el comité de educación Es pasarles Hoy mismo El código QR Por aquí está Nuestra directora De mercadotecnia Y nuestro director De ambiental de manipulación De la universidad Que están aquí atrás Y ellos van a usar Los códigos QR De la Del test vocacional Para que también La gente Pueda apoyarse Con eso Porque es importante Algo yo quiero Estudiar De la comunicación Pero mis dotes Son generalmente Para ser contador Administrador O pedagogo Entonces Tenemos que orientar Porque luego Por eso La deselección De los talentos En el primer Cuatro trimestres De la universidad Los talentos Sí Sí Se van Y dicen No es que me aburrió La carrera Pero ¿Por qué me aburrió? Porque me hiciste Un test vocacional A donde no Dividiste tus habilidades Principales A lo que quieres estudiar Muchas veces Lo que queremos No es lo que somos Y se los puedo decir Yo comencé estudiando Derecho Y terminé En la universidad De por eso Terminé En la universidad Hizo viral Un hashtag Que un día En una entrevista Dicimos Con nuestros amigos De Puerto Rico No importa No importa Donde estudien Pero sigan preparados Nosotros no queremos Que lleguen Pabados A la universidad Porque a lo mejor También tenemos errores A lo mejor Estamos creciendo A lo mejor También estamos Implementando Nuevas tácticas Educativas Pero sí Estudien No importa Donde En el público Súperate Y es lo que tenemos Que hacer con la sociedad Impulsarlo O con los nuevos jóvenes Impulsarlo A que tengan Una carrera profesional Que no se vive De ser youtuber Que no se vive De otras cosas Que están surgiendo En esta sociedad Porque es muy padre Ser youtuber Pero también Hay que saber Dar un mensaje Hay que saber A dónde dirigir A los jóvenes No a toda la barbaridad De cosas Que están sucediendo Claro Gracias Así es El espacio El teléfono Es 9981 046028 Es Un teléfono Exclusivo De Club Un conmemorativo Para este tema De ventas Se los vuelvo a repetir 9981 04 60 28 Este es Club Somos un club Muy joven Todas ellas Se nos recibe Con formaciones públicas Son nuestro club Quiero recordarles Que próximamente Luis Enrique También va a ser Rotario Y allá Se le va a dar Su botón Su link Nos ha apoyado Muchísimo Ellas Mis compañeras Y amigas Y socias Son el club Cantón Conmemorativo Quiero darles Un fuerte aplauso Gracias Gracias a ustedes Por el apoyo Que nos dan Este año Que estamos Comenzando Vaya con Muchas buenas Libres Alguna Última duda Para que pasen A tomar un café O un Berligerio Por favor Si no hay más Preguntas Se va a despedir Muchísimas gracias A todos Los medios Que verdaderamente Siempre están Con nosotros Apoyándonos En todos Los proyectos Va a ser Una Verdadera Algo muy Muy bueno Y muy importante Para cada uno De los jóvenes Que puedan Desprender Una carrera Porque nosotros Estamos seguros De que cuando En una sociedad Hay educación Podemos De verdad Aspirar A nuestro futuro Muchísimas gracias A todos los medios Muchísimas gracias Pampa Gracias Compañeros Del grupo Demorativo Nos vemos en la noche Muchas gracias A todos Gracias Voy a aprovechar Para ver si Valeria Nos puede ayudar Por favor Un poco de lugares En promociones Actuales Para que tomen Los amigos De la presa De la presa Gracias.